de presencial, también sucedió otra situación, una vez que ella andaba con él y yo estaba en un lugar con mi madre, esperándola, a mi hermana y bueno, cuando ella llegó, ella llegó muy asustada, tenía sangre, sí, tenía sangre, tenía la ropa casi rota y todo y me había comentado que ella andaba con su pareja, Gabriel Villanueva, en su Jeep de Tachía y que bueno, surgió una situación con un motor, con un delivery que en ese momento, Gabriel Villanueva me contó mi hermana que le quiso pasar por arriba al delivery y entonces en ese momento, ella andaba con él en el carro y bueno, surgió que muchas personas salieron defendiendo al mismo delivery y ella también pasó por esa situación con él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!